Estamos súper contentos de la llegada de este coche, este nuevo UX y el eléctrico mejora un 40% la capacidad en 100% eléctrico hasta los 450 kilómetros. Lo que hemos hecho es trabajar mucho en la eficiencia de este nuevo coche, por eso ahora se va hasta los 450 kilómetros, como bien dices la batería pasa a los 72,8 y el peso apenas crece, casi nada, prácticamente nada, 1800 kilos, con lo cual es uno de los más ligeros de todo el segmento. Es un vehículo que tiene las dimensiones perfectas para la ciudad y además con un consumo de en kilovatios hora de 16,7 que es muy bajo. A día de hoy es el vehículo que más vendemos en la marca. Creemos que este año vamos a crecer en torno al 30%, con lo cual llegaremos en torno a las 7.000 unidades en España, o sea que estamos en un momento de marca fantástico y con la llegada del UX eléctrico todavía vamos a ir un pelín más allá. El primer balance del año, los primeros seis meses, nos hemos comportado en este 30% por encima del año pasado, lo cual nos lleva más o menos en la línea de estas 7.000 unidades al finalizar el año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.